En realidad tenemos que partir de, como decía Juanjo, que esta es la intervención más importante que tiene el Hospital Suchon desde su construcción. Las partes que se hicieron, lo que es la cocina, son mínimas al lado de lo que significa esta nueva área de internación, como especificaron con todos los requerimientos que hoy en día se consideran esenciales. Así que bueno, nosotros seguimos, como decimos, trabajando con lo que tenemos, habiendo inutilizado o habiendo suspendido la atención en el centro de salud, que teníamos 10 consultorios, o sea que nosotros seguimos trabajando de manera muy, muy precaria, porque acá en la parte nueva, que se hizo en la parte vieja, bueno, justamente el ingeniero Placen Sotti había terminado la obra de, eran dos consultorios y dos baños, así que ahí se está trabajando consultorios, se está usando el consultorio de la guardia, que también se generó en ese proyecto, así que estamos trabajando así, vos decís tres, ahora son cuatro, porque ahora está la vacunación, que también seguimos con los mismos soldados, y la misma gente que tenemos para todas las tareas que teníamos, están ahora realizando la vacunación, que bueno, no teníamos lugar, porque bueno, cuando llovía, conseguimos alquilar esa carpa, conseguimos un carrito de eso que el hongo Bimbeinberg nos prestó, entonces ahí hicimos un pequeño vacunatorio, entonces como habrán visto, se vacuna sin que se bajen del auto, de esa manera se acortan los tiempos. el flujo de vacunas es bastante discontinuo nosotros estuvimos vacunando bueno, el lunes vacunamos 100 y bueno, ya después nos quedamos sin vacunas así que ya está por llegar la vacuna de la gripe entonces bueno, seguimos teniendo más tareas con la misma cantidad de personas con el mismo personal así que bueno, seguimos trabajando esto, así como queremos que se termine cuanto antes la obra también queremos que se termine cuanto antes la pandemia así que bueno, mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos nosotros tenemos la prorrogativa de que en nuestra localidad tenemos bastante pocos casos activos o sea que lo que ocurre o sea, la cantidad de sopados que se están haciendo hay un bajo índice de positividad así que bueno, si nosotros continuamos cuidándonos en una de esas logramos al menos que la segunda ola incida menos en nuestra comunidad ese es el mensaje, que la gente se siga cuidando si bien tenemos ciertas libertades por decirlo de alguna manera no digamos, seguir haciendo la vida normal sino intensificar un poco los cuidados para no recibir la segunda ola exactamente, sí, como siempre decimos la libertad se puede ejercer si vivimos si no sobrevivimos no hay libertad que valga entonces la responsabilidad es de cada uno de tratar de llevar a fondo esas pequeñas cuestiones el barbijo bien puesto lavado de manos, distanciamiento y yo creo que con eso como sabemos, eso es mucho más efectivo que la vacuna porque bueno, la vacuna requiere un gran esfuerzo logístico y que tiene un tiempo que no sabemos bien cuánto va a llevar